Este centímetro y este no. También la realidad es que es un material que estira. Entonces a medida que va pasando el rodillo de la prensa, no es lo mismo hacer una estampa que ir por la quinta, porque el material se dio. Entonces eso también, en lo que es el grabado, se supone que cuando uno hace una pintura o hace una escultura, es único. Igual la escultura también se puede hacer copias, pero cuando uno hace una pintura, es única la pintura que está haciendo. Con esto uno sabe que hace una matriz y con esa matriz va a hacer copias. Ahora esas copias son originales, porque no es que uno mande a imprimir y se imprimieron tres copias y salen. Es un trabajo que uno va haciendo y que nunca va a quedar exactamente igual. Por eso lo que se hace es numerarlas. Esta es la 1 de 3 y esa es la 3 de 3 ya. Que yo leo esto en estos dos colores y se trae nada más.